Señorías, en las economías avanzadas, la innovación y el emprendimiento innovador es el principal motor de desarrollo económico. Los países innovadores tienen economías más fuertes, tienen mayor potencial para generar empleo de calidad y son más resistentes estructuralmente a las crisis. Sin algo hemos aprendido con dureza en la crisis económica de 2008 y objetivable en datos es que la precarización de los recortes y el debilitamiento del estado del bienestar con el Gobierno del Partido Popular ha ocasionado gran parte de las debilidades con las que hemos afrontado la crisis del COVID-19. Hemos aprendido que la crisis del 2008 afectó con especial virulencia por su modelo productivo, por la elevada temporalidad y precarización de su mercado de trabajo. Y hemos aprendido también que la crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto la necesidad de cambiar nuestro modelo de país. Señorías, vivimos un momento excepcional, una crisis económica y social sin precedentes como consecuencia de la crisis sanitaria originada por el COVID, donde vacunar, vacunar y vacunar ha sido la principal prioridad de este Gobierno. Este Gobierno valenciano y al tiempo la reactivación económica y el empleo. Para ello, desde este grupo, el Grupo Socialista siempre hemos manifestado que la comunidad valenciana necesita un nuevo modelo productivo. Ya lo hemos dicho en numerosas ocasiones, que no se pueden aplicar las recetas de las anteriores crisis, que necesitamos transformar sus bases productivas para lograr una economía más productiva, competitiva y resiliente a crisis futuras. Una economía basada en la innovación y el emprendimiento innovador. La comunidad valenciana se ha consolidado como ejemplo en cuanto a startups, siendo el ecosistema que más ha crecido este año, a pesar de la influencia que hemos tenido con la pandemia. Un total de 949 entidades están inscritas en el Observatorio de Startups de la Comunidad Valenciana. De la misma manera que el Gobierno de España está revisando la normativa sobre emprendimiento innovador para impulsar las startups y su ecosistema, estableciéndose un horizonte hasta 2023, nosotros debemos adaptar la legislación valenciana, al menos en cuanto a adaptación en el ámbito del emprendimiento innovador, en adaptación en materia de género, e incluir incentivos al emprendimiento en términos de triple impacto. Asimismo, el Plan Estratégico de Emprendimiento 2019-2023 representa un esfuerzo por coordinar e implementar políticas en el ámbito de emprendimiento que se han materializado en diversas acciones y programas. Por ejemplo, por un lado, el Informe de Ejecución Económica indica que en 2019 la Generalitat destinó 76 millones de euros en acciones vinculadas al fomento del emprendimiento. Por otro lado, el Consejo, en el presupuesto del 2021, ha introducido nuevas medidas para el fomento del emprendimiento innovador, guiándolo también hacia el triple impacto para añadir mayor valor desde el punto de vista de la sostenibilidad, facilitando así la transición al nuevo modelo productivo con incentivos fiscales a la inversión, deducciones de IRPF de hasta el 45% para inversiones en empresas innovadoras. También los presupuestos generales del Estado para el 2021 incluyen 1.083 millones de euros entre ayudas directas e indirectas al emprendimiento innovador. Y eso a pesar del voto en contra de la derecha y en especial del Partido Popular. Contamos con una ingente cantidad de recursos procedentes de los fondos europeos de reconstrucción, más de 70.000 millones de euros de subsidios a fondo perdido hasta 2023. Y eso a pesar de las trabas y obstáculos del Partido Popular en la Unión Europea para que estos fondos llegasen. Y contamos, señorías, con una hoja de ruta, el plan de recuperación, transformación y resiliencia para transformar y modernizar nuestro tejido económico y social, para hacerlo más productivo, competitivo y sostenible, eficiente y estructuralmente más resistente ante crisis futuras. Esa es la voluntad del Consejo y es la determinación firme del grupo socialista. Además, y por primera vez, se ha mostrado un compromiso histórico con el emprendimiento innovador, una estrategia clave para la transformación económica, social y medioambiental de nuestra comunidad, en la que el emprendimiento innovador es el principal impulsor del nuevo modelo de país. Un modelo más productivo, eficiente, con empresas más competitivas y mayor capacidad de generar más y mejores empleos. Una estrategia que no deja a nadie atrás y evita que los nuevos modelos productivos generen desigualdades sociales. Porque, señorías, no habrá crecimiento económico real en esta comunidad con trabajadoras y trabajadores pobres. Necesariamente, la innovación debe contribuir a que en la sociedad el crecimiento económico sea justo, sostenible e inclusivo. Una de las medidas más importantes para favorecer este objetivo es crear un marco legal normativo que reconozca la especificidad y singularidad de las empresas emergentes, de los emprendedores innovadores, de las startups y de todo el ecosistema emprendedor. Desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos que este marco normativo es de vital importancia para articular políticas públicas favorables a la creación, crecimiento y consolidación del emprendimiento innovador. De ello depende una gran medida en la gestación y el desarrollo de las iniciativas de alto componente innovador. Obtengan un resultado exitoso. Créanme si les digo que el crecimiento económico futuro provendrá cada vez más de emprendimientos innovadores como los de las startups. Por todo ello, para que se establezca un marco normativo adaptado a las singularidades de las startups que impulse el crecimiento y fomente el emprendimiento innovador, contribuyendo a la modernización de nuestro tejido productivo con alto potencial de crecimiento y generación de empleo, riqueza e innovación en nuestra comunidad valenciana. Este marco es necesario para la articulación de políticas públicas que fomenten su actividad a través de la instrumentalización de múltiples medidas en todas las etapas. La comunidad valenciana, y finalizo, debe situarse a la vanguardia de España y Europa en emprendimiento e innovación. Debe catalizar las inversiones, tanto nacionales como internacionales, hacia este sector emergente. Debe incentivar proyectos de emprendimiento e innovación que fomenten la inversión en un ecosistema, el digital, con alto potencial de crecimiento y generación de empleo de calidad, riqueza, desarrollo sostenible y crecimiento económico. Señorías, es una demanda histórica de la comunidad valenciana, por ello finalizo pidiendo el voto favorable a esta PNL y ofreciendo nuestro acuerdo, unidad y lealtad institucional para mejor fórmula para afrontar los enormes retos que nos depara el siglo XXI. Gracias, presidenta.